La Bailarina Cintia Fernández La Bailarina Cintia Fernández La Bailarina Cintia Fernández Que es un hombre con demencia Porque él ha ido varias veces Yo lo he visto en la puerta de Andemol muchas veces Y es un sujeto que es un demente Y es un deficiente mental Si vos lo veías cuando vos hablas con él No es cierto, estás hablando con un niño Este tipo de patologías Lo que no pueden Es controlar De repente determinados impulsos Lo que pasa es que no lo van a condenar a nada Porque este hombre es totalmente inimputable Y la figura penal, no sé si está derogado Pero sería lo que era El artículo del abuso deshonesto El abuso simple El abuso sexual simple Que tiene una pena máxima de 4 años de prisión Cintia Fernández que está en este momento en la comisaría Acompañada por un gabinete psicológico Porque la verdad que fue muy tremendo Lo que vive hoy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos La mesa está lista, aquí estamos Por supuesto, nuestra compañera Cintia Fernández está aquí En un ratito va a hablar y va a contar exactamente Qué es lo que pasó Más o menos lo conocen Varios canales se hicieron ecos Por suerte, lo más importante es que ya está bien Fue más que nada un susto Una situación violenta por cómo se dio En un ratito ya va a contar Hoy va a estar con nosotros Sergio Massa En un ratito va a estar Sergio Massa aquí con nosotros Hablando de muchísimos temas Denise Dumas desde Mar del Plata Vamos a meternos en la intimidad de su casa Con su marido, con sus hijos, con su perro Vamos a entrar a meternos un poco en la vida de Denise Tenemos muchas cosas para este día Hoy sí o sí va a cocinar Jimena Monteverde Porque ayer nos dijo Chicos, ya se me dira el divino botón A la una Y tiene razón Y tiene razón Ahí está Mirá cómo está insultando por lo bajo Yo me doy cuenta enseguida Mirá la cara que te está enojada Porque le dio los labios Y mirá todos los potecitos Esos potecitos lloran desde ayer que están llorando Así que en un rato vamos a estar con Jime Bueno, vamos a iniciar de todas maneras el programa con Paulita Varela Que tiene algo para contarnos que tiene que ver con la vida de los Maradona Cuando digo los Maradona son como los Campanelli Hay 200.000 personas involucradas Paula Es como un circo, exactamente Y ayer se estrenó The Hole la obra de Moria Kazan Espléndida, estuvimos ahí Después vamos a estar hablando de eso Y en ese contexto lo encontramos a Matías Morla La verdad llamó la atención que se exponga Porque se viene hablando tanto Él trataba de no contestar, de no estar en los medios Y fue un lugar donde estaban todas las cámaras Pablo Montaña para la mesa está lista, estaba ahí Y esto dijo Morla Presta atención a un acto fallido que tiene el doctor, el abogado Las chicas te tiraron a vos, digamos, mi munición pesada, las hijas de Diego No, yo de una chica, de las hijas de Diego Maradona no voy a hablar Yo soy abogado, hablo con el doctor Burlando que es un excelente profesional Y hablo de par, cuestiones legales Hablar una cuestión sentimental Y con una condalma que es artista no puedo hablar de derecho Yo hablo con Fernando Burlando que está muy bien asesorándolo y defendiéndolo ¿Pero te molesta, digamos, que la hija es tu cliente? ¿Qué sos mala influencia para el padre? Está bien, pero yo lo que pido es que explique la causa penal y la plata de ser robados Y la plata de ser robados Que se robó, no Dijo que le hicieron grabar el audio a Maradona A Maradona grabaron audio Ahora me dijiste, la plata que se robó ¿La estás anunciando también a las hijas de Diego? No, si se robaron sería plural, que se robó Claudia Villafaña Ah, no, porque veníamos hablando de la alma presa Los departamentos, los en Miami que no se denunciaron La estafa procesal que no se denunció El patrimonio, los 900 mil dólares que está pidiendo Lo que está pidiendo Maradona, no lo que estoy pidiendo yo Lo que pasó en Miami, fue verdad que la policía Se notificó en Miami a las 6 y 10 de la tarde Y está el acta policial que identifica a una señora de 59 años Rubia, que dice ella llamarse Claudia Villafaña Lo que hablo yo está todo en el proceso Y yo, contra Villafaña no tengo nada Lo que tengo es contra las cosas que le faltan a Maradona Se las devuelven y mañana cambiamos de tema Le van a tener que doblar las cosas ¿Es que se ponga ahora contra Claudia y no antes? Siendo que nunca antes se había metido con Claudia No, no, a Claudia la saca de la administración Antes de conocer a mí Maradona Porque vivió faltante su patrimonio No es que va ahora Fue en reclamos en privado durante años Y dijo él que mientras estaba en el 2001 En Cuba con problemas económicos Villafaña compraba departamentos Es decir, lo dice Maradona, no lo digo yo Ahora, si quieren culparme a mí De que yo le hice comprar a Villafaña En el 2001 un departamento Que Villafaña vendió a Portofino 2 millones de dólares Y no le dio la mitad a Maradona Que yo le hice cobrir una caja de seguridad En el Banco Brudo de Uruguay Donde hay 2 millones de dólares En nombre de Dalmi y de Sanina Que yo le hice prestar a Maradona A Villafaña Que Villafaña le devolví a Dalmi Y Maradona se le pide el dinero Que yo hago faltante Que yo inventé un dentista de 45 mil dólares Es para ir a un psiquiatra en un manicomio La foto que subió Verónica De Maradona Junior con Dieguito Fernando No, no dijo nada ¿Es una provocación o no? La foto No, es una foto De Junior, Diego no va a tener nunca contacto Porque no quiere él Porque hizo un libro que en privado Que en público le habló muy mal de Diego Bueno, ahí estaba Morla hablando del tema Maradona Obviamente que seguimos con lo mismo Un tema muy delicado Con el dinero de por medio Y con el amor y el cariño Que evidentemente debe tener Maradona Por sus hijas Y aún en un requisio En un lugar Por su ex mujer Que lo bancó durante mucho tiempo También hay que decirlo Y un tema que avanza cada vez más Porque unos decían Bueno, en algún momento Diego se va a dar cuenta Va a poner un límite No va a dejar que la madre De sus hijas estén en esto Sin embargo, la causa sigue avanzando Diego va con todo No para Y el acto fallido que te contábamos Era cuando él dice La plata que se robaron ¿Por qué? ¿Por qué hay un dinero Que supuestamente Claudia Después era Clara y dice Se robó Claudia Villapán Claro Sacó como a las hijas del medio Sacó a las hijas del medio Porque Maradona le pidió Vamos contra Claudia Pero no contra las chicas Pero hay algunas cuentas Que figuran Por ejemplo A nombre de Dalma Maradona Una en Uruguay Con 200 mil dólares Que sería en realidad Una plata que Claudia Le tenía que devolver a Diego Y la puso a nombre de Dalma Pero bueno Esto circuló en Twitter también Porque Verónica Ojeda No solo le contestó mediáticamente Sino a través de tus hijas De Diego Armando Maradona Esa relación ya está rota Y esto decía Antes de cargarme Por las manchas de mi cara ¿Por qué no contás Que tenés El banco de Uruguay? Ridícula Le dice Verónica Pero que se compró un banco ¿Cómo es? Es lo que te estaba contando Que está este depósito Para Diego Que no se lo dieron En el banco Ah, ok Dice Dale la plata a tu papá Credit Suisse 900 mil Ya te pidió varias veces O sea Hay muchos bancos Tienen los bancos De todo el mundo Parece Los Maradona Y una comunicación Vía Twitter Que es Porque se hablan ahí Todos Encima una comunicación Vía Twitter Donde Verónica Ojeda Las tiene bloqueadas A Dalma y Janina Entonces ellas en realidad No lo llegan a ver Pero Verónica se expresa ¿Qué es lo de la cara? De un móvil Verónica Ojeda ¿Dónde por el sol? Viste esas cosas Que nos pasan las chicas Si no te cuidás con protector Te quemás acá Y te manchás Bueno, nosotros Para ser más gráficos Por lo que veo Estamos poniendo una foto Esto es un tweet Que puso Dalma Maradona El día que Verónica Estaba dando este móvil Donde supuestamente Se veía esa sombra Arriba de los labios Y dice Me están haciendo Me están haciendo reír Qué genios son Bueno, retuiteaba A los fans de ella Que le iban mandando Estas fotos Gente con bigotes Dice Y yo justo No estoy mirando la tele La PM ¿Por qué será la PM? PM por la tarde Bueno, a las 6 de la tarde Por suerte Los tengo a ustedes Que me cuentan Y me mato de risa Los amo Tuiteros Muy, muy Susana Miente, miente Y queda en evidencia En un móvil Esto es en referencia A esta foto Que veíamos en la nota De Matías Un nuevo refrán Miente, miente Y quedarás en un móvil Es un nuevo refrán Es un nuevo refrán Sí Yo Yo quiero decir algo Germancito Sí ¿Cómo estás maestro? Me encanta porque Tiene vía libre Aparece en el programa directo Y además nos mira siempre Que es lindo No habla en ningún lado Y acá habla todo el tiempo Acá siempre Era él Diego Yo quiero salir Quiero salir en defensa Lavero Lavero Porque Porque ella tiene Todo lo que cualquier hombre Quisiera tener Germancito ¿Qué tiene? Tiene bigote, voz gruesa Y pelos en el pecho Tremendo Qué maravilloso Chicos, está hermoso Qué mal educado Qué mal Cuánta maldad Es Cuánta maldad Es en sus palabras Yo solo quería decir eso De las nenas Yo no voy a hablar Está bien Ok Bueno Perfecto Gracias Diego Las nenas Les contamos a Diego Porque está ya en Dubái Viste comprando autos Con Rocío Oliva Preparando el casorio Y capaz no está atento Las nenas le contestaron A Verónica Ojeda también Porque circularon también fotos Porque están en Miami Claudia Maradona Con Janina Su nieto y amigos Le contestaron con fotos Con bigotes Con lentes O sea que hay como Un juego mediático Digamos que continúa Vía Twitter Y de la acusación del dinero No dijeron nada De la acusación del dinero Lo que contestaron Es que le van a iniciar Las acciones legales Está burlando Atrás de este tema Por eso Morla decía Yo solo hablo con burlando A mi me mató De la salida del teatro de Moria Porque estaba hasta Norma Leandro Era Morla Y todos los periodistas Alrededor Era Morla Kazán Estaba Norma Leandro En serio Estaba Norma Leandro De verdad Y Chapó para Moria De verdad Después hablaremos Sí Estuvo muy bien Chapó es muy televisiva Chapó Moria Kazán Solo más Amiga Por Dios Es espantosa Pero bueno Ahí está Ahí está lo que te contaba Después de ese móvil Donde a Verónica Ojeda La veías con el bozo así Como mal desfilado Y a las chicas Me encanta Benja con los bigotes No la había visto Benja con los bigotes Yanina Claudia Es una provocación Para Ojeda o no ¿Te parece? Me encantan las preguntas Retóricas de Paula ¿Qué te parece? Como para mí Estaban jugando Fue absolutamente Inocente La foto Quiero saber Porque en un rato Le vamos a preguntar a Cintia Por lo de ayer Obviamente Pero primero quiero ver Si estás bien Y si pasaste una noche Normal No, normal No pasé La verdad es que no dormí nada Ayer no tenía voz Supongo que fue porque A la noche me cayeron Todos los nervios Y después de llegar a mi casa Estoy bien No me pasó nada físico Sí El momento que me ocurrió Fue horrible No tuve A ver nada de No sé cómo decirlo Porque es un tema Bastante delicado Solo fue Una cosa física Pero obviamente Repercute más En la cabeza de uno Yo no vengo con situaciones Como muy agradables Me robaron Me dejan cosas En la puerta de mi casa Me pasa esto Que la verdad Que ayer pensé Que me iban a robar Y no La verdad es que no estoy bien Como que no es algo Para disgusto No dormí nada Yo no duermo Pero a veces no duermo Por causa de mis hijas Paragógicamente Como si supieran Ayer Mis hijas nunca se despertaron A la noche Pero nada Me levantaba Y era como Estaba como un poco alterada Digamos Estaba bastante nerviosa Sí Justo ayer hablábamos Fuera de aire Con Cintia Que nos contaba De un episodio Que había tenido Que no sé si fue Salió en los medios Que cuando te robaron La billetera Sacándose una foto con vos En un supermercado Exactamente Y yo le decía No puede ser Porque le pasan toda Toda Sale de acá Y encima tiene este acontecimiento Con este hombre Que bueno Vos ayer fuiste a la comisaría Inmediatamente después De lo que pasó Ayer ni bien Salí acá Me dijeron que tenía Que hacer la denuncia Obvio que fui Yo encima Para colmo Tenía una de las niñas Muy enferma Y aparte Cuando te pasa eso Lo único que querés Es ir a tu casa Me quería bañar Ir a mi casa Y dormir con mis hijas Que de hecho Fue lo que hice Hice la denuncia Lo que no accedí Fue a que me revisaran Porque la verdad Es que no tenía No tuve Perdón la palabra No tuve penetración No tuve nada Solo Un loco Nada Fue como un roce Como no Fue un roce Se me tiró encima Así que me parecía Innecesario Pasar por eso Ya había pasado Una situación Horrible No accedí a eso Hoy tenía que a las 10 de la mañana Ir a declarar Reconocerlo Pero la realidad Es que también Quiero aclarar esto Porque vinieron ayer A las 11 de la lancha A mi casa O sea Cuando te pasan estas cosas Y que vengo De que me roben Y que me parece Que no es un horario Como para que me avisen Una notificación A primera hora En tribunal Después hablé Con mi abogado César Carosa Y me dijo Que eso es normal Porque al ser un fuero penal Pueden caerte a cualquier hora Yo la verdad Es que no abrí Por una cuestión de miedo Nunca me pasó nada Tampoco sabía Cómo Se actúan estas cosas Perdón Cintia Lo que estamos viendo Es justamente el ingreso Donde estábamos nosotros En este estudio Estudio Mayor Aquí en Palermo Esa es la puerta Que da la calle Por ahí sale Entramos y salimos todos los días Y bueno Caminando hacia la esquina Ahí en la esquina Estaba la camioneta de Cintia Sí Porque yo justo la había dejado En la chava Así que así fue Ahí en la esquina Ahí donde está ese auto blanco Es Santuna Exactamente ahí estaba la camioneta O sea muy cerca Y un lugar Aparte de sin Para la gente Claro donde circulan Muchos productores Muy transitados Circulan mucha gente Autos en doble fila No era un lugar Que eligieron un lugar Para atacarte a oscuras La verdad que por eso Una de la tarde además Claro En pleno mediodía Y además hay un colegio Que eso es como grave Porque recibí muchas críticas Porque yo le grité pedófilo Me parece que Y justamente hice la denuncia Porque A mí no me pasó nada Pero a veces Y tuve la suerte Ayer de dejar el auto En la puerta De la productora Pero siempre A veces lo dejamos A una cuadra Dos Y no tenemos Esa suerte Estar acompañada Acá justo había seguridad En el canal Sí Para reconstruir un poco Todo como fue Porque también hay muchas dudas Vale Lo que se habló en los medios Era dudar Bueno Cómo fue Vos Vas caminando Hacia tu alto Pero perdón Dudas de cómo fue Acá hay un montón de testigos No seguro Pero quiero decir De hecho Quiero contar Lo dije ayer en la radio Que Fabián Llanola Que vino a buscar a Denise Estaba con el auto Enfrente Cuando yo salgo Porque me entero Le pregunta a Fabián Y me dice Sí Algo vio él Justamente El tumulto No vio específicamente El momento A la 1 y 10 A la 1 y 10 Yo estaba a la vuelta Tomando un café Vos te acercás a tu auto Con tu cartera Con tus bolsos Abrís la puerta ¿Y qué pasó? No, yo salgo Tenía una mochila El celular en esta mano Y la camioneta en la esquina Cuando uno ingresa Le da la espalda a la calle Digamos Nunca Nunca lo vi al tipo En la calle Estaba a No sé A 10 pasos De mi camioneta De la salida No te venía haciendo nada Porque había Había preguntado Yo por lo que leí Porque no hablé con vos Había preguntado por vos Mientras hacíamos el programa El tipo Preguntó Pero la seguridad del canal Siempre dice Sí, no sé, no sé Viste Como que los tienen que Descartar De una manera Aparte es alguien Que ya se lo vio Rondando Ya se lo vio Vos sabés que ayer Me preguntaron a mí Varias veces Porque hay mucha gente Que yo veo a menudo En la puerta Muchachos que vienen A buscar autógrafos O una foto Y más o menos los conocés A este hombre Yo no lo había visto Yo tampoco Si hay uno Que me sigue a todos lados Que tiene como Como el mismo Perfil Pero jamás me hizo nada Y pasa que también Uno no sabe Cómo manejarse Porque no quiere ser Ni asquerosa Pero también Te da como medio Acá pegados Que te sigan A este tipo No lo vi Yo abrí la puerta De mi camioneta Tiré la mochila Para el asiento de atrás Venía con una caja La tiré Y me quedó El celular De esta mano Y yo había Semi abierto la puerta Cuando me siento O sea No me llegué a sentar Con las dos piernas Una me quedó Medio en el aire Me siento Ahí siento Pero una fuerza Que no te puedo explicar Porque aparte Fue muy bruto Fue muy bruto Es un hombre grandote Una constructura grande Sí Me abrió la puerta Y yo ya lo tenía acá Y la verdad Te soy sincera Yo tengo todo Este mambo Mandé hasta Monitorear mi casa Cámara Todo Yo ya no No sé más que poner mi casa Yo me quedé mal Con lo del robo Obvio Yo la verdad Es que pensé Que me iba a pegar un tiro Porque Uno en ese momento No sabe Yo mi imagen En la cabeza Fue esa Y lo único Que me crucé Fue eso Y mis tres hijas En un segundo Fue esa la imagen Entonces el tipo Se me tira encima Y Estaba con los pantalones Bajos Y me frotó Sus genitales En la pierna Izquierda mía Estaba desnudo Digamos Prácticamente Yo no lo vi En ese momento Yo sí lo sentí Y veo que se suben los pantalones Cuando se va Cuando la seguridad ¿Te dice algo Cintia En el momento Que te ataca? No, nada Y yo grité No me preguntes Si me agarré los brazos O nada Porque lo único que sentí Es una presión Arriba mío Y eso Y yo grité No, no, no Porque pensé Que me iban a robar Y no Fue aparte En un segundo Fue Pasó realmente En un segundo Él solo fue a frotarme Y salió corriendo Y yo le pedí una patada Que de hecho Después se subió Al patrullero Reinviando Lo agarran la seguridad Del canal Dos Seguridad Yo llamo a la policía Y después como que reaccioné Y lo miro a la cara Cuando vos gritás Viene gente a ayudarte Y lo sacan Sí Bien No, él sale corriendo Y lo enganchan Hacia esquina Y sale corriendo Sí Que no tenía mucha habilidad Y decía No lo hago más Y decía No lo vuelvo a hacer Fue sin querer Soy discapacitado Ah, bueno O sea No lo vuelvo a hacer Fue sin querer Me detona O sea que Totalmente consciente De lo que hacés Estoy discapacitado Con todo el respeto Del mundo A la palabra Discapacitado Me parece que Yo no me creo ese cuento Porque bajo ese cuento Pasan un montón de cosas No, obviamente Le van a hacer pericia psiquiátrica Bien no está Obviamente Dice que cuando Pero no fue inconsciente Yo lo vi cuando lo subieron A patrulleros Que tenía el carnet de discapacidad Se notaba que era deficiente mental Eso sí Tenía el carnet de discapacidad Sí, lo tenía la discapacidad Sí, pero era lo Lo único que gritaba Era soy discapacitado No lo vuelvo a hacer Claro Mirá Si estoy consciente Si me viniste a buscar Porque me vino a buscar Porque preguntó Durante todo el programa Fue a hacer solo eso Y a mí lo que me detonó en ira Que lo quise ir a matar Fue que lo miré Lo quería mirar Y lo tenían Con el puño así Los chicos de seguridad Y tenía todo el pantalón mojado Que eso fue lo que A mí me sacó Y yo de ahí Le empecé a gritar pedófilo Porque hay un colegio Enfrente Yo soy mamá Le puede pasar ¿Me entendés? Le puede pasar a cualquiera Si ven los hijos Uno los va a buscar al colegio A veces No tienen esa posibilidad Los niños se van solos Puede pasar cualquier cosa Yo sentí muchísimo asco No me pasó nada Pero me puedo haber pasado Fue una situación muy violenta Fue feo Cintia ¿Qué sentís con lo que dijo Luis Ventura Que preguntó Cómo estabas vestida Si tenías algo provocativo Como diciendo ¿Qué es? Entonces se justificaba Si vos tenías ropa provocativa Por algo será Por algo será Le faltó decir Gracias por esa pregunta Pues la verdad que A Luis Ventura Le hacía un tipo inteligente Me parece que es un comunicador Y que desde acá Tenemos que dar mensajes Inteligentes Sobre todo en estas cuestiones Espero que se retracte No por mí Porque más que nada Por el mensaje que da Muchas veces Esas contestaciones También se dan en las comisarías Cuando las mujeres Lamentablemente forma parte De la cultura Estamos en un país Donde muere una mujer A manos de un hombre Cada 30 horas De hecho Hoy encontraron muerta A la chica que buscaban En Carlos Casares Con signos de haber sido violada Una chica de 18 años Mariana Coleman La verdad es una irresponsibilidad Luis Ventura Haber dicho Semejante Barbaridad Y me parece que tenés Si tenés un Scott Una pollera O un jogging Nadie tiene derecho A hacer nada Me pareció De ignorante Sí Me pareció que en ese momento No fue inteligente Tengo una excelente relación Nunca le fallé En ninguna nota Y él tampoco Nunca me falló Como periodista Cuando necesité una mano De algún dato O algo Jamás Jamás Recordemos que Luis Ventura Hace poco más de un año También estaba contando Que le había pedido A su amante Que abortara Lo contó en televisión O sea que la verdad Que estamos acostumbrados A este tipo Sí A este tipo de cosas La verdad es que No solo No sé No estamos acostumbrados Me parece que cuando estaba Con Rial Estaba como un poco más encauzado Pero vos sabés que yo Lo que lamento Más allá de lo que dijo Ventura Que lo hizo público Como periodista En un medio Ayer en la radio Que tocamos tu tema Y salió tu mamá Vos estabas durmiendo Y salió tu mamá Te pido disculpas No, pero por favor Yo quería saber Como estabas Nada más Y tu mamá contó Un par de cosas Nos llegaban muchos mensajes Y la verdad Son muchos los mensajes Que llegan Con ese comentario Sí, vivimos en una sociedad Machista y misógina Y la verdad Y la verdad que Yo lo que decía Al aire ayer Y lo repito ahora Es que Como decía recién Cintia Más allá De lo que te pongas O te dejes de poner Digo Nadie le da derecho A ninguna persona A que se abuse A que te manosee A que te diga una barbaridad Exacto Son cosas diferentes Y además La verdad Es que Este Digamos Tampoco corresponde Porque no es que Fue un hecho fortuito En la calle Este hombre vino A preguntar por Cintia Cintia podría haber salido Vestida con un traje De buzo Y le hubiese pasado lo mismo Porque este muchacho Este hombre Venía a buscarla a ella Y venía a hacer eso Porque fue una acción Como un poco Se invierte la carga De la prueba En vez de ser Culpa del hombre Que es el que Hace el abuso Pasa a ser culpa De la mujer Es como cuando Golpean a las mujeres Y le dicen Algo habrás hecho Ahora Para recordarle a la gente Por si no lo vio Ayer a la tarde Vamos a recordar Que decía Luis Ventura En Fama El programa donde está Y así Cintia Le puede contestar ¿Cuál era La imagen que se llevaba? Porque a lo mejor Era una cosa provocativa O algo Bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, no, no Pero yo para situar Están estudiando ahora El agresor Porque sospechan Que es un hombre Con demencia Bueno, ahí estaba Lo que decía Luis Lo teníamos en el informe Que pusimos al principio Con el resto de los canales Y de los programas Que hablaron del tema Pero él puso el foco ahí Después Viste que él Frena Creo que se da cuenta Que a lo mejor Dijo algo Para darle contexto Como que cambiara en algo Lo que ella tenía ¿Qué sentís Cintia? Te vuelvo a decir Espero que sea inteligente Y se retracte No por mí Porque la verdad Que no me cambien nada Una disculpa de él o no No lo hizo él Solo Un montón de gente Por ejemplo En Twitter Que decía Esta no sabe qué inventar Para tener cámara Me parece que ya Por ejemplo No sé Me pasó con los seguidores De Bechara Ya hay cosas Vos podés querer O te puede caer bien Empatizar o no A una persona Por lo que hace públicamente Pero me parece que ya En cosas así Yo no voy a joder Fui a hacer un O sea Tengo que reconocerlo Al tipo Va a ser una situación Mierda Perdón La palabra Ya pasó No me pasó nada Pero De hecho hablo Y estoy temblando Toda que no me pasa nunca Así Hacer tembladas Como una hoja Y no quiero llorar Pero Nada En realidad Me bajaron mis hijas Pero me parece Que este tipo Que es comunicador social A ver No tiene Ni este tipo Ni nadie O sea Hablo como persona Pueden dar un mensaje así Espero realmente Espero que salga Alguna ONG A repudiar Los dichos aventuras Porque es algo grave Porque son mensajes sutiles Que van penetrando En la sociedad Machista Ignorante Me parece La verdad A mí no me gustó Digo Ni siquiera tuve Tampoco nunca Un conflicto Y si lo tuviera Tampoco tendría que opinar así De un tema No es que es un tema De ignorancia De él Mucha gente de su edad ¿Por qué decís que viene derrapando? Que decía recién Aparte viene derrapando Y siento que viene derrapando Con un montón de cosas Creo que cuando estaba con Jorge Estaba como un poco más contenido Hizo declaraciones como las que dijo Me parece que en los últimos años No tuvo como comentarios Muy afortunados Yo la verdad No me meto a la vida privada De él No me meto en absolutamente nada Y no me quiero meter en eso Pero la verdad es que Es conmigo derrapó también No sé Yo hablo de mi hecho puntual Después lo que hizo de su vida Es que se arregle él Con su imagen pública Si tiene algo Que hay que arrepentirse Quiero decir Disculpen que estoy Como un poco nerviosa No, no, no Está perfecto Porque viviste una situación Complicada De todas maneras Tampoco quiero que esto Se convierta en un juicio Aventura Digo Yo creo que fue un comentario Desafortunado Todos los podemos equivocar También ¿Hubo gente del ambiente Que dijo que esto podía ser Una movida de prensa también? No, a mí me pasó de Yo no cuento otra palabra Quiero decirle pelotudos De Twitter Que no tienen absolutamente Nada que hacer Seguidores de personas Aunque yo no le empatizo Que dijo No tiene nada No tiene más que inventar Yo la verdad Que ayer Tenía una minera Súper enferma Lo único que quería Era irme a mi casa Y fui a hacer la denuncia Porque Le puede pasar A una criatura Le puede pasar A una mujer grande Es un chabón Que siempre estuvo acá Que lo vieron Salió una de las gerentas De Endemola Es decir Que no es la primera vez Que lo ven Sí, sí Que ella lo había visto Varias veces Entonces Me parece que Que si yo no hacía la denuncia Si ahí Es como un poco cuestionable Sí Bueno Queríamos que Cintia Tenga la posibilidad De descargarse Obviamente De contar lo que había pasado Lo más importante Es que está bien Eso está claro Ya ayer nos dábamos cuenta Más allá del nerviosismo Y la situación tensa Que pasaste Que por suerte No había sido nada grave Y para aquellos que dudaron Esto fue así Es un hecho Hay un montón de testigos Estamos todos nosotros Son dos aristas Se me ocurre Que primero Nadie podría inventar Que quien es discapacitado Que quien es discapacitado Y no es inconsciente No vive en un mundo inconsciente Es consciente Por ahí De lo que hace Por eso hay que separar Esos dos temas Porque también Por otro lado Quiero decir Que lo que le pasó a Cintia Está en las consecuencias De cómo ella se siente Entonces Yo siempre lo digo Siempre hablamos con las chicas Lo difícil que es ser mujer En esta sociedad Porque digo Es eso Es ir por la calle Ir por la vida Sobre todo Cuando son tan lindas Digo Pero no tiene nada que ver Es lo mismo Ser mujer Es subjetiva a la belleza Pero digo Qué difícil es ser mujer En esta sociedad Nada de eso Pero por otro lado A todas las personas Con capacidades diferentes Digo En cuestión de si las felicias Demuestran Que era un discapacitado Me parece que hay Un tema delicado Ahí donde se abre Otra lista Y otro debate Eso también me parece importante Sí que también Estaría bueno Con el tema Está detenido Él todavía Él fue el pirovano hoy Y el tema de la atención La verdad Desconozco Sé que estaba a las 10 de la mañana En el pirovano Haciéndose los exámenes Yo tenía que ir a las 10 A tribunales La verdad es que No fui Por no saber No le voy a abrir A las 11 de la noche Con todo lo que me pasó La puerta Pero vas a continuar con esto Sí O si él le da Que realmente Tiene una discapacidad Lo vas a Es que si tiene una discapacidad Que esté internada Porque no es una persona Es un peligro Está demostrado Que es un peligro Chicos, terminó Tenía el pantalón Por eso Si tiene un problema Una deficiencia mental No va a ir preso Pero seguramente Con un tratamiento He internado Bueno Ya está con nosotros Sergio Massa Así que lo vamos a recibir Primero les cuento ¿Querés combatir tu ansiedad A la hora de comer? Llegó Siempre Viva El único producto Que te ayuda A controlar el apetito Y a reducir el sobrepeso Especialmente Formulado para la mujer Con Lipo Action Una revolucionaria fórmula Que ayuda a controlar tu ansiedad Está pensado para el cuerpo Y el metabolismo de la mujer No genera hinchazón Malestar Ni cansancio Y no hay que batirle Un comprimido Una hora antes de tus comidas Y conseguí tu peso ideal Siempre Viva Lipo Action Lucy ¿Cómo querés? Protegí a tus hijos Del peligro de los mosquitos Llegó un revolucionario Biorepelente El único formulado Para bebés y niños Que repele El mosquito portador Del virus del dengue Zona Libre de mosquitos No es tóxico Ni contiene insecticidas A diferencia de los productos Con citronela No tiene olor Y mantiene el 100% De efectividad Por más de 9 horas Encontrarlo en spray Para chicos de 2 a 14 años Y en crema para bebés Hay stock En todas las farmacias Zona Libre Naranja Es totalmente diferente 100% seguro Y aleja a los mosquitos De verdad Como siempre Encontra Zona Libre En las farmacias de Uruguay Y ahora sí Los recibimos con un fuerte aplauso Sergio Massa Con nosotros Gracias por estar aquí Con nosotros Gracias a ustedes Un placer Bueno hay tantas cosas Para hablar Sergio Tantas cosas Tanto que sucede Gracias por venir Hasta mañana ¿Te imaginas? Queríamos ver si venía Había tantas cosas Para hablar Que lo vamos a dejar Para hablar No bueno Primero te quiero preguntar Yéndome varios días Hacia atrás Porque te tocó viajar Con Mauricio Macri A Davos Cosa que nos pareció Y que en general Se habló muy bien De esa decisión De poder comparar Y compartir Ese viaje También has viajado Participando del gobierno anterior Con Cristina No ¿No te lo conocías? No tuve un solo viaje Uno solo Sí A Brasilia por el día ¿Mucha diferencia Entre uno y otro? Primero roles distintos Sí Y segundo Momentos distintos La verdad es que En este viaje Puntualmente Para la Argentina Era una enorme oportunidad Brasil y China Que son los dos principales Compradores de Argentina Están en crisis En Brasil Una crisis económica Acompañada Una crisis política En China Una crisis enorme En materia económica Y entonces Argentina necesita abrir Nuevos mercados Porque si dejamos de vender Al mundo Nuestra gente Pierde trabajo Así que Lo tomé con mucha responsabilidad Sabiendo que somos adversarios Con el presidente Macri Que eso no significa Ser enemigos Y que Cuando uno sale del país Se tiene que poner La camiseta argentina Que no hay Hay diferencias partidarias Y que uno Acá puede ser hincha De boca De river Pero cuando Vamos a jugar Un mundial Somos todos hinchas De la selección Esto es lo mismo Acá Digamos Nos peleamos Discutimos Cómo resolver Los problemas De la gente Cuando salimos del país Hay que pelear Por la Argentina Y el trabajo De los argentinos Hay gente que dice Que más que un opositor Responsable Sos un oficialista Encubierto Bueno Vos fijate que El pararse En un lugar Moderado De centro Hace que En seis meses Digamos Desde distintos lugares Se diga algo parecido Hace seis meses Algunos decían Bueno Esta posición De masa De pararse En el centro De la política Argentina Beneficia al kirchnerismo Y perjudica a Macri Ahora beneficia a Macri Y perjudica al kirchnerismo En realidad Nosotros lo que decimos Es La Argentina No tiene más lugar Para la locura De la fractura No podemos Seguir discutiendo El pasado Nos vamos a pasar 20 años más Del país Discutiendo el pasado La división La pelea Nosotros queremos Discutir el futuro Y eso requiere De sentido común Yo en las cosas Que el gobierno Haga bien Lo voy a apoyar Y en las cosas Que el gobierno Haga mal Lo voy a señalar Vos analizás Desde el 10 de diciembre Hasta acá Apoyamos La decisión De bajar la presión De los impuestos Contra el campo Porque el campo Era un castigado Del gobierno anterior El gobierno anterior No le perdonó Al campo Ganarle en la 125 Y a partir de ahí Hizo todo Para perseguirlo Le puso la pata En la cabeza El gobierno El gobierno Le sacó La pata De la cabeza Ahora También señalamos Con la misma firmeza Que nos parecía Una locura Designar jueces De la corte Por decreto Felicitamos Y saludamos La decisión De invitar al diálogo A todos los dirigentes Opositores Señalamos Que nos parecía Una burla Que sienten un perro En el sillón De Rivadavia Me parece que Lo que hay que tener Es sentido común Fue el primer perro Que se sentó ahí No sabe No insultemos a los perros Algunos burros Se sentaron Pero perro Fue el primero Cuando decís El gobierno No le perdono ¿Vos sentís que El gobierno Que se fue Era vengativo? Si claro El látigo Y la chequera Yo hoy escucho Que hablan De despidos De persecuciones El gobierno De Scioli Despidió 960 personas Por ser Militantes Del frente renovador Entre el 2013 Y el 2015 Digo Te puedo nombrar A quien era delegado De la subsecretaría De trabajo Alejandro Echavarría Pero te podría dar Miles de nombres Sergio Hoy en este momento Se habla Disculpame Entonces Hablan algunos Ahora como si hubiesen Llegado al estado Con el clarín Abajo el brazo Con el clasificado Y llegaron muchos Rompiendo la carrera Rompiendo la carrera Profesional del estado Llegaron por acomodo político Entonces si llegaste Por una decisión política Te vas por una decisión política O sea vos estás de acuerdo Entonces con estos despidos Con lo que está pasando En la radio nacional Sobre todo con el tema Del barrio de los ñoquis La gente no tiene por qué Pagar con los impuestos La militancia política De otros Vos con tus impuestos Pagás obras Servicios Ahora no podés pagar La militancia política De otros Ahora Sergio Se está dirimiendo ahora Este Qué va a pasar Con el partido justicialista Y a vos No sé si vos querías Pero Macri Te depositó en un lugar Porque te metió Adentro de una interna Justicialista Cuando vos tenés Tu propio frente No sé A lo mejor Yo la verdad es que Primero quiero hacer Una salvedad Yo estaba en la conferencia De prensa Macri habló de Un líder peronista No del líder Del partido justicialista Había 120 medios extranjeros Y se refería Al rol opositor Y a la presencia De un dirigente opositor En el viaje Yo te diría que Nosotros decidimos construir Afuera del PJ Porque el PJ Lo transformaron En una empresa En la que conviven Personas que piensan Muy distinto Pero que se unifican Atrás de la consigna De ganar una elección Nada más No hay debate interno No hay discusión De hecho Cuando nosotros Planteamos la discusión Nos empujaron afuera Sergio, perdón Cuando decían Si creen Que Digamos Pueden plantear Cosas distintas Armen un partido político Armamos un partido político De hecho Lo que te quería preguntar Hoy en este momento Se discute Hay 12 diputados Que se fueron Encabezados por Diego Bossio Y desde el kirchnerismo Lo acusan de traidor En su momento Te dijeron lo mismo ¿Qué le dirías a Bossio? ¿Y Bossio terminará En el frente del renovador? Yo la verdad es que Y los dos pasaron Por el lancés Justo Falta Vudú No, Vudú Dejalo donde está No volvió a Vudú ¿Dónde está Vudú? Que me vengo con la novia Pero también pasó Por el lancés Hay varios Moroni Digamos Es más larga la lista Tiene que estar preso Para vos Es más significativo Pero dejame que primero Te termine Seguramente Seguramente Pero dejame que primero Te termine La pregunta A Insaurralde También lo calificaron De traidor Solo porque Se sacó una foto Conmigo Después de la elección Y dijo Queremos dialogar ¿Con qué tío Insaurralde también En ese momento Con Scioli Con Boss? No, no Ahora está pidiendo Que devuelvan las bancas Insaurralde Yo lo que digo es Me parece que Hay que terminar Con esta idea De que el que piensa Distinto es enemigo El que piensa distinto Solo piensa distinto Si seguimos Con la Argentina Fracturada Facciosa De la pelea No vamos a resolver Los problemas de la gente Acá Mientras se discute esto Tenemos que Ver cómo resolvemos Los 150 mil millones De pesos Que van a Desaparecer Del mercado interno Producto de la quita De subsidios Y aumento de tarifa Vamos a Eliminar El impuesto A las ganancias O no Vamos a Aumentar A los jubilados Y llevarlos Al 82% Móvil O no Vamos a Trabajar Para que Las asignaciones Familiares No tengan más tope Para que La AUH Tenga compensación Y le quitemos El IVA alimentos A todos los beneficiarios De AUH Y de planes sociales ¿Y ustedes Los van a apoyar En eso? Vamos a plantear Estos temas En la discusión La discusión De partidos La pelea De carguitos Partidarios Es la pelea De los mediocres Nosotros peleamos Por temas Que tienen que ver Con la agenda De la gente La ley De seguridad Ampliada La ley De derribo La pelea Contra el narcotráfico Me parece Que son los temas Que de verdad Tienen que ocupar La agenda Hablando De narcotráfico Los que se quieren Pelear por un carguito Partidario Allá ellos Hablando De narcotráfico Estás compartiendo Un espacio Con una dirigente Con Lilita Carrió Que a vos Te denunció Yo no comparto Ningún espacio Financiado Por el narcotráfico No, nosotros somos El Frente Renovador Una Ahí hicimos Una quedeza En su momento La verdad es que Más allá de Las cuestiones De acusaciones vacías O sin sentido Sobre todo En los temas electorales Yo tengo una responsabilidad Con 5 millones y medio De argentinos Que el 25 de octubre No dieron cheque En blanco a nadie Porque cuando vos mirás El resultado electoral El 22 de noviembre Vos lo que tenías Era una opción Por uno o por otro El 25 de octubre Vos tenías que elegir Y la gente no eligió Mayoritariamente a nadie Hubo un candidato Que sacó 34 puntos Otro que sacó 30 Otro que sacó 22 Lo que significa Que la gente Lo que quiere Es que dialoguemos Para resolverle Los problemas Hablando de las elecciones Justamente hace Exactamente un año Vos tenías Un caudal de votos Ibas primero La pregunta era ¿Quién llegaba Al balotar con vos? No, hace un año no En la provincia Bueno, en el 2013 La provincia de Buenos Aires Tenía su 45% de votos Que terminó Después en la elección Con un 20% de votos ¿Qué pasó con ese caudal? ¿Hacés un mea culpa? Sí, lo hice A lo largo del año pasado Varias veces Se golpeó la cabeza Sí, claro Incluso en este programa Por ahí no tuviste la oportunidad De escucharlo Pero en este y en varios programas Hicimos un proceso Autocrítica Digamos Cometimos errores Fuimos a buscar A dirigentes Que la sociedad castigaba ¿Te planteaste alguna vez Si te podía pasar Como a Denarváez Que perdió Todo un caudal político Que tenía en el 2009? No, porque yo soy Un militante político No soy un empresario Que vino a divertirse Un ratito la política ¿Y Macri qué es? Yo amo la política Y lo que hago Lo hago por convicción ¿Y Macri qué es? Bueno Tiene la En todo caso El premio De en el 2003 Haber perdido Y haber seguido En el 2007 Haber ganado Porque muchos dicen Que es un empresario También que viene Como a divertirse Eso tiene que ver Eso tiene que ver Con Estilos de construcción Él eligió Un camino de construcción Lo sostuvo Ganó una elección presidencial No hay que quitarle mérito Sergio y tus números Hoy hacés Digamos Sabés Si seguís con los mismos números Que cuando se hizo la votación Sí La verdad es que De imagen positiva Si me guío Por eso Hoy tenemos que estar Muy contentos Pero me parece Que uno renueva El contrato con la gente Todos los días La gente nos toma Examen todos los días Y no sobre la pelea De carguitos De internas partidarias A todos, sí Sino sobre los temas Concretos De lo que le pasa Tema mirá grosala Vos vas a viajar a Jujuy Ahora por el carnaval, ¿no? Sí, el año Jujuy es una de las provincias Donde gané a presidente Saqué más del 42% De los votos ¿Sos presidente de Jujuy? No No, pero Supimos expresar bien La demanda de los jujeños Fuimos en un frente El vicegobernador Es un hombre del Frente Renovador Carlos Aquim El diputado nacional De la provincia Es un hombre Del Frente Renovador Alejandro Esnope Integramos el gobierno Provincial Junto a Gerardo Morales Y además yo creo Que Gerardo Morales Significó el triunfo De la libertad En Jujuy Frente a un estado Paralelo Que había armado Milagro Sala Que extorsionaba A los más humildes Yo lo viví En carne propia Entrando a San Pedro Una movilización De la Tupac Amarú Pensada Con la lógica De vivir Estábamos con Tiene que estar detenida Milagro Sala ¿Cómo? Tiene que estar detenida Milagro Sala A pesar de que todavía No fue Bueno, Milagro Sala Tiene Más allá de las tres causas Que están en trámite En este momento Tiene 62 causas Que prescribieron Por la justicia De la justicia provincial Las dejaron morir Porque le tenían miedo Y yo creo Que tenemos que transformar El temor A quienes usan El látigo Y la chequera Del Estado Para presionar A la gente Hay que transformarlo En virtud Creo que Morales Ha tenido el mérito Más allá de la discusión Jurídica De Milagro Sala Morales ha tenido El mérito Y la virtud De ponerle punto final A la construcción De un Estado paralelo Yo a veces escucho Que algunos me dicen Bueno, pero Milagro Sala Es producto De que El Estado Estaba ausente Y yo lo que digo es Me lo dicen los mismos Que apoyan a ese señor Como presidente del partido Y como gobernador Es absurdo Es absurdo Guadalupe recién Hablaba del tema Del narcotráfico A mí me quedó pendiente Me gustaría preguntarte En tus tiempos Como jefe de gabinete ¿En algún momento Escuchaste Se habló Se mencionó De Aníbal Fernández Como la morsa? Primero Yo fui jefe de gabinete Hace casi ocho años En el 2009 Siete años ya Casi ocho Pero Aníbal La verdad es que En ese momento En ese momento Más allá de lo que yo pienso Puntualmente De Aníbal Fernández ¿No? Todos saben Porque además Lo hice público Por la situación Que me tocó vivir En términos personales La entrada de una agencia De un agente de inteligencia En mi casa Que fue detenido Que fue condenado El intento después Desde el poder Del Estado De voltear la causa De cubrir Le dieron un régimen De protección Dentro de la cárcel Este agente de inteligencia Recordemos que Ese agente de inteligencia Era un prefecto Que ingresó en la casa De la familia Massa En la elección En la previa elección Al 2013 Y una causa También vinculada Con el servicio de inteligencia Confuso episodio Que nunca se esclareció No, si se esclareció Tiene 18 años de condena Pero en su momento Lo que nunca apareció Es el responsable político Exacto Bueno Quien los mandó Nunca se supo Nosotros hicimos Nosotros hicimos Nuestra lectura Nuestra afirmación En ese momento Y alguien puede decir La opinión de Massa Sobre Fernández Es inválida Porque tiene un prejuicio Yo no tengo un prejuicio Yo tengo una opinión política ¿Sí? Y no tengo dudas De que Cuando vos Digamos Lo que tiene cola de león Y cabeza de león Y cuerpo de león Es león No es solamente La discusión Respecto de Este caso El caso del triple crimen Mechner preso Andrés Mechner denunciado Digo Cuando empezás a mirar Es todo alrededor Y Se habla mucho Del regreso De Jaime Estiuso Esta causa Que vos decías También tiene vinculación Con los servicios de inteligencia Se hablaba de Paco Larcher Que era una venganza Porque se había ido Al frente renovador Paco Larcher El hombre fuerte De los servicios ¿Lo conocías a Estiuso Alguna vez? ¿Hablas? No, lo vi una vez Como parte de mi tarea funcional Pero A mí me parece Que hay un tema Que estamos dando por sentado Y que me parece grave ¿Cuál? Que es la utilización De la inteligencia Para cuestiones políticas Digamos Pero te sorprende No, lo que digo es Es grave La inteligencia Tiene que estar puesta Para la cuestión criminal Ustedes piensen Un número Por cada peso Que se gastaba En inteligencia criminal En la Argentina En el 2015 Se gastaban 100 En inteligencia interna O sea Por cada peso Que el Estado gastaba Para perseguir Casos de trata Crímenes Vinculados al narcotráfico Es lo que tiene que hacer Organizaciones criminales Gastaba 100 En escuchar a masa En perseguir Digo Todas cosas absurdas Digamos Nosotros tenemos que invertir La carga Y poner el esfuerzo De la inteligencia federal En lo que corresponde Que es Una organización profesional Para perseguir El crimen organizado Narcotráfico Trata de personas Y los delitos económicos Porque cuidado La Argentina No solamente Tiene que resolver Sus problemas De corrupción política Sino que tiene que empezar A analizar La figura De mega corrupción Porque donde hay Un político corrupto Hay un empresario corrupto Que paga la coima Y ese tema Nunca aparece Sí, perfecto Masa ¿De lía? Lo escuchamos Se entendió Lo que quería decir Agárrate fuerte Muy buenos días ¿Cómo le va? Sergio ¿Bien? ¿Cómo le va? Tiene un tono parecido Tenemos el tono parecido ¿Estás ahí? Estoy acá Estoy acá Quiero decirle algo Quiero Quiero que hable De despidos Quiero que hable De los precios Quiero que sea opositor Tal como lo fue Con el gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Porque con Cristina No fue magia Fue un milagro Sergio Eso lo tiene que decir Hoy Fui A un restaurante Hace pocos minutos Nada más Y después de ver Los altísimos precios De los platos Del desayuno Le pregunté Disculpeme Acá hacen descuento A los colegas Y me mire Y me dice ¿Usted también es mozo? No, yo soy ladrón Le dije No Bueno Fuerte, ¿no? Como mi hijo Preocupado por el tema De los precios Me dice Viejo El precio del alcohol Va a aumentar ¿Significa que vas a tomar menos? No, hijo Significa que vos comerás menos Eso es lo que hace el macrismo Por Dios Eso es lo que están haciendo Nuestra sociedad Masa Dígalo, masa Amor, amor, amor Bueno, gracias Gracias Pobre de Lía La verdad es que Más allá del personaje No, era de Lía No, no, no No tengo ningún problema Estuvo tan callado Que hablar Más allá del personaje Sí creo que El tema de los precios Es un tema grave Que el gobierno No se puede hacer el distraído Que a la gente Cada vez le cuesta más Llegar a fin de mes Que vamos a tener Además en marzo Aumento de prepaga Para los sectores De clase media Que tienen Digamos Servicio médico prepago Y eso es por ausencia Del Estado Que vamos a tener Aumento de colegios Que vamos a tener El aumento de la luz Producto de la quita Del subsidio Y el aumento de tarifas Y entonces Hay cuatro o cinco definiciones Que me parecen centrales Para el mes Ahí sonás a Scioli Pintando el panorama Apocalíptico Que pintaba Scioli Hace dos meses No, la verdad es que Yo lo que tengo Es la capacidad De poder decir Lo que pienso Y lo que charlo Con la gente A mí no me ata Ni la opinión De uno Ni de otro Porque además Somos una fuerza política Que peleó Contra la polarización Y venció la polarización Y quedamos instalados Con nuestra propia fuerza En nuestra posición Que es la posición Del sentido común Entonces A mí que me parece importante Se cayó el micrófono Se cayó Tranquila Paula Aparte no puede ni girar Con la panza que tiene Porocita ¿Viste? Se puede mover Es una embarazada linda igual Gracias Todas las embarazadas Son lindas Pero es raro Particularmente Paula La verdad es que El problema más serio Que tenemos Es que tenemos que ver Cómo compensamos A la gente Cómo la gente Mantiene poder adquisitivo Ocho de cada diez pesos Del mercado interno De la Argentina Son producto de La comercialización De bienes y servicios Locales ¿Esto qué significa? Que cada peso Que perdemos Es un peso Que pierde el quiosquero El carnicero El tintorero Digo Se pierde en la economía De los barrios 150 mil millones Es mucha plata Es más de un punto Del PBI Entonces Es fundamental Que se elimine El impuesto a las ganancias Es fundamental Que las paritarias No tengan ni piso Ni techo Es fundamental Que se discuta La mejora De los jubilados Y es fundamental Que eliminemos El IVA Alimentos Para todo lo que es Planes sociales Y asignación universal Esas cuatro cosas De acá al 15 de marzo Hay que resolverlas Porque si no Lo que vamos a tener Es a la sociedad Diciendo Bueno El gobierno Está haciendo el trabajo Pero el trabajo Que está haciendo Me perjudica a mí Y lo que tenemos que hacer Es entender Que la Argentina Funciona A partir del trabajo Y del comercio local Gracias Sergio Por haber venido Muy amable Sergio Maza Con nosotros Enseguida seguimos Tenemos mucho más Nos vamos a meter En la casa de Denise En Mar del Plata Tenemos la cocina Con Jime Monteverde Tenemos este móvil En Carlos Paz También con Noelia Paz con nosotros También De todo Todos los días No estás de la misma manera Algunas veces Estás nervioso Inquieto Otras estás de ganado Si necesitas calmarte Artro Stop Relax Te caliente El primer sobrecito Para disolver en agua caliente Que te ayuda A sentirte rápidamente Más equilibrado Artro Stop Relax Contiene Ultrality Relax Combinación de hierbas de tilo Valeriana Pasiflora Vitaminas y minerales Que te permiten Recuperar el equilibrio Que los problemas No te quiten el sueño Y si te hace falta Energía Estroctor Energy Frío Un poderoso energizante Que viene en sobrecitos individuales Y te ayuda a sentirte Como antes Con calcio, minerales Extractos naturales Ginseng Con biloba y guarana Como siempre Para calmar tu dolor Artro Stop Te caliente Una novedad mundial Contra piojos y liendres Zona Libre La única loción Para chicos con farmacapil Que actúa física Y no químicamente Ahogando a los piojos Y eliminándolos rápidamente En una sola aplicación Zona Libre No tiene olor No arde No dañe al pelo Y puede utilizarse Varias veces Ante nuevos contagios Como no necesitas Peine fino Es rápido Y tus chicos No sufren Zona Libre Seguro Y 100% efectivo Con el rojo Se van Con el verde No vuelven Y con el azul Mis cercan Zona Libre Bio repelente De mosquitos Para bebés y niños Especialmente eficaz Contra la EDS Mosquito portador Del virus del dengue Encontrarlo en las farmacías De Uruguay Y ahora nos vamos A la cocina Porque hoy si Le vamos a permitir A Jimena Que se explache Como está Cintia Vamos Cintia Acá vení Mirá Vení Vamos acá Vení Vení Cintia Saquemos los A la cocina Te mandó Yo soy como la Barbie Cascoteada Soy la Barbie Cascoteada La Barbie vieja ¿Qué pecho? La pecha mía Digamos Yo te deshilo Hoy vamos a hacer Patitas crocantes Pa ¿Con pechuga? Es para vos ¿Con pechuga? La pechuga la tenés vos Yo tengo la plaza Che yo no lo quiero No quiero banalizar el tema Ni tomarlo para la joda Cintia Pero la verdad Ayer cuando sucedió Lo que sucedió con Cintia Pobrecita Que estaba muy alterada Me la cruzo a Monteverdi Y me dice ¿Pero por qué no me vino a atacar? ¿Pero por qué no vienen conmigo estos tipos? Dije Ni nada Una cosa tremenda Bueno vamos a continuar Mi auto está acá Lo vamos a hacer Bajar esto Porque tiene mucho frito Lo podemos hacer Hacer flexiones a Jay Que el otro día No lo agarramos Porque estaba con Dale Jay Dale Dale Vení Te pasa una pregunta Así que cuesta respirar Perdón ¿Podrías hacer el pollo Por favor? No Muchas gracias Pero porque yo me quiero ir Te hago cuenta Me quiero ir a algún lado Después no entra el pollo Porque se pone a boludear Se pone a bailar Hace el pollo Son patitas Patitas vamos a usar Patita para acá Patita para allá ¿Por qué? Porque son las más baratas Que existen en el mercado Exacto Mirá Lo que vas a hacer es Estas patitas además A los chicos les van a encantar El otro día Las conseguí Un kilo Estaban 28 pesos En la pollería Ah buen precio Así que Vamos con la pata nomás Entonces ¿Qué vas a hacer? Le vamos a sacar la piel Que tiene la grasita Y la celulitis Que se te transforma Le sacas como una media Mirá Correte Cintia Por favor Que probablemente Me toca a mí A ver Correte Cintia No me moleste Cintia Correte Mirá Sacás como si fuera una media Tup Salió Mirá A mí no me importa Sacar el zapato ahora Ahí está Entonces Una vez que le sacaste Todas esas celulitis Lo vamos a tirar Las vamos a pasar Por copos Que tengo acá Procesados Que los vamos a poner acá En una procesadora Copos de maíz Esto para los chicos Que son celíacos Bueno si fuera adentro Sería ideal Ahí Estaría buenísimo Bueno Copos de maíz Obviamente sin azúcar Los vamos a procesar A estos Hasta que quede como Una especie de pan rallado Con esto puedes empanar Lo que quieras Mirá Esas de carne De pescado De pollo Lo que te guste Ideal para los celíacos Porque es de maíz Así que está buenísimo Bueno Si esto funcionara Sería genial Es excelente Vos sabés que nuestro director Que es celíaco Necesita que ella lo haga De esta manera Para poder comer Cuando termine el programa Es celíaco Como por arte de magia Para Así mirá Acá lo tengo Perfecto Pero no pasó de eso Bien procesado Porque no funciona Ya hay No Hacelo de la máquina No me funciona nada Dime ¿Qué será? ¿Medio paquete más o menos? Es medio paquete Para más o menos Un kilo de patitas Medio paquete Del mediano Digamos Sí, perfecto Le vamos a agregar a esto Queso rallado Quesito rallado También le pueden agregar Semillitas Si quieren Rallado como en gruesito Así como en hebras También pueden usar el hebras Que viene ya listo Para empanar Exacto Y vamos a poner Vos rompeme los huevos Cintia Que lo sabés hacer muy bien Vos rompeme por favor Creo que te está callando Sin ti Ahí está Me parece Me parece Me parece Sal Le vamos a poner sal A las patitas Que ya no tienen piel Lo quiero hacer hoy Te juro que lo quiero hacer hoy Y después Miren lo que vamos a hacer Vamos a condimentar El huevo Con el condimento Hay un condimento Que viene para aves Le vamos a poner No puedo creer esto Condimentos para aves Y la dejaron pasar Como si nada ¿Ok? Condimentos para aves Exacto Condimentos viene para aves ¿Qué es para el canado O para el pollo? ¿De qué sabe? Lo que quieras Ya viene listo ¿Para viene en polvo O es el cubito? Es el polvo Hay en cubitos también Lo puedes degradar en cubitos ¿Y las bolsitas no sirven? Esas bolsitas Las que quieras Las que te guste Cualquier saborizante de esos Está buenísimo Para las patitas Las vamos a pasar Por el huevo Y ese saborizante Y las vamos a pasar Por los copos Es que me está en Miami Ahí está Es que me está en Miami ¿Por qué las banderitas capitalistas? Es Miami Ahí está Apretamos así Si ves que no te queda Muy 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 Apretadito Así que se le pega mucho Lo volvés a pasar por huevo Y las volvés a pasar Por el pan raspado Ahí no Germán Los huevos de ahí No las voy a freír Las vamos a poner Al horno Así que voy a poner Un poquito de aceite En la asadera Horno bien caliente Un ratito Aproximadamente Unos 15 minutos Primero Y después vamos a bajar Un poco el fuego Porque esto tiene hueso Y la patita Tiene que quedar bien cocida Fundamental Porque el pollo Tiene que estar bien cocido Entonces bajamos el fuego Otros 15 minutos Y después Último Para que queden doraditas Y crocantes Como las que tengo acá Le das 10 minutos más De horno fuerte Pero no se te quema El pan rallado Porque a mí es muy probable Que se me queme Hay que bajar Hay que bajar un poquito el fuego Primero horno fuerte Caliente 15 minutos Bajas Otros 15 minutos Y otros 10 minutos Para que se doren O sea son 40 minutos De horno Exacto Vamos a la ensaladita Cold Flow La Cold Flow Es riquísima Y es la ensaladita De repollo Mucha gente El repollo no le gusta Porque tiene gusto fuerte Me gustan las banderitas ¿Cómo vas a sacarle El gusto fuerte Jay Mamón Al repollo El repollo Es una crucífera Hay que comer crucíferas Porque son anticancerígenas Y toda la gente Que vive en los Países Bajos Tipo Alemania Hungría Que nos están mirando ahora A todos ellos les decimos Comen mucha Mucha cura Claro Nos están mirando Todos los demás Es que nos están mirando Exacto No tienen Tienen el menor índice De cáncer de colon Y de intestino Eso es porque comen Mucha crucífera Así que hay que consumirlas Porque están muy buenas Tienen mucha fibra Y tienen mucho azufre Que es el olor Ese feo que tienen ¿Cómo se lo vamos a sacar Y tiernizarlo? Las vamos a poner En agua Con un poquito de sal Y un chorrito de vinagre Vas a dejarlas Un ratito Y después las vas a escurrir Eso sí Vamos a cortarlas muy finitas ¿Ven qué tiene? Agua caliente Agua No, puede ser agua tibia Si querés Para que se ablande más rápido La fibra ¿Ven qué tiene? Mirá Acá tiene como un corazón Que eso después Eso se lo voy a sacar Para cortarlo Así No lo vas a poder Lavar al repollo Cuando lo cortas O sea Hasta que no lo cortes No lo podés lavar No podés sacar de las hojas Perdóname Para las embarazadas Porque esto a mí me interesa Sí Esa verdura hay que lavarla bien Es como la lechuga No podemos Exacto Con ese chorrito de vinagre Ya se limpia O le tengo que poner lavandina Lavandina Tenés que tener un goterito Para todas las embarazadas Y toda la gente Que tiene problemas por ahí De defensas La gente que por ahí Se está haciendo quinoterapia O esa gente que necesita Tener todo muy limpio Tenés que tener un goterito De lavandina En la cocina Dejás en agua Solamente tres gotitas Cortado Como lo voy a cortar yo ahora Bien finito Bien finito Bien finito Así Lo pones en agua Con un poquito de sal El chorrito de vinagre Y tres gotitas de lavandina Entonces todo eso Va a matar absolutamente Todas las bacterias ¿Cuánto tiempo lo dejás ahí? Por lo menos Lo vamos a dejar Unos diez minutos Diez minutos Después lo sacás Y lo escurrís Lo escurrís Lo escurrís Lo secás Y yo ya los tengo acá listos Y después Vamos a hacer la ensalada Yo tengo acá El repollo blanco Que le hice el mismo tratamiento El repollo colorado Los voy a mezclar a los dos Para la ensalada Le voy a poner Zanahoria rallada Más gruesita Así Guarda Cintia por favor Porque no quiero ser La culpable De que te acuchille Me da bronca Que vos lo haces todo fácil Y me da bronca Que no me sale nada Que ruido raro Que hace el cuchillo Vamos a hacer El aderezo De la cold flow Tengo acá también Cebollita de verdeo Que le vamos a poner Cortada bien finita Bien finita Puede ser cibulet Que es más suavecito Si querés Mezclamos así Usan mucho la cibulet Si porque es más suave Que la cebollita de verdeo Y vamos a mezclar El aderezo Tenemos acá Una cucharada de mostaza Tres cucharadas De mayonesa Preferentemente La que es light Porque es mejor Le vamos a agregar Vinagre de manzana A esto Puede ser cualquier vinagre Porque no sé Si tengo No puede ser también El vinagre blanco Si querés Puede ser el de Que es de vino Mezclamos todo Así Le ponemos un poquito De sal Y pimienta Sin aceite Sin aceite Y le volcamos Esta salsita Por arriba Mezclamos esto Ay que rico plato de hoy Lo ideal Lo ideal es hacerla De la mañana Para la noche Un ratito antes Para que este gustito Se absorba bien En la ensalada Y como además El repollo es durito Cuanto más húmedo Este mucho más rico Y más digerible Repasamos Una cuchara de mostaza Tres de mayonesa Y el chorrito De vinagre De manzana Exactamente No lleva aceite Es mayonesa Mostaza Sal Vinagre de manzana Preferentemente Ah y una pizquita De azúcar Que le va a sacar El amargo También al repollo Una pizquita Mezclamos todo Y te va a quedar Una ensalada espectacular También le pueden poner Manzana Manzana rallada verde A esta ensalada Le queda muy bueno Para algún cosa Ya me hace así Fabiana Me fui Fabiana ¿Sabes qué? Me fui Y no vuelvo No te calenté No te calenté Otra vez Bebé Cocinando ese pollo Jime ¿Qué es lo que te va Bebé? No me voy a ir Para la productora Cocinando ese pollo Lo único bueno De todo esto Es que se fue Y ya dejó el morfi Y al lado mío Llévate la bandera Capitalista Que no necesite A los hermanos ¿Qué? Me lo como yo Jimena Monteverde Quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta Jimena Si tú me escuchas Jimena Sí, te escucho ¿Qué le dice un pollo A un pato? Lo que tú haces con la pata Yo lo hago con la polla Ese pollo Me lo como yo Extraordinario Extraordinaria Mimi Sos extraordinaria En este horario No se puede decir Esa hora ¿Qué puede? ¿Qué está pasando? Chicos, ¿se puede decir Esa esta hora? No Para los dolores Producidos por la artritis Artrostop T caliente El primer sobrecito Para disolver en agua caliente Especialmente formulado Para tratar de forma rápida Los dolores producidos Por la artritis Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico Antiinflamatorio Que calma tus dolores Y empieza a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Para los calambres Artrostop Calambres con extracto natural De banana Magnesio Calcio Potasio Y vitamina E Brinda diariamente Lo que necesitas Se prepara como un jugo Y viene sobrecitos Para tus calambres Arturos calambres Para tu dolor Arrostop Te caliente Tu medicamento De confianza Bueno, tenemos que hacer una pausa No sé si regresaremos Después de lo que acaba de decir Mimi Sigan con el otro Pero yo creo que sí Y está Noelia con nosotros Desde... Ahí está Noelia, divina Ahora estamos con ella Desde Carlos Paz Y también Denise Dumas Desde Mar de Plata Volvemos enseguida Ya estamos Quiero a Denise Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Y aquí estamos, señores y señores Bueno, la tenemos a Noelia Pompa La vamos a ayudar directamente Está allí con Nico Peralta En Carlos Paz Noe, ¿cómo te va? Nico, ¿me escuchan? Noe, nos está presentando Hola chicos, acá Disfrutando de un día maravilloso En Carlos Paz ¡Qué sombrero clavaste, amiga! ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien Acá estamos ¡Mi loco! Linda Con capelina Parece el chaqueño para vecinos Me mata No, no, no No, no, no Está loco Yo digo No, cualquier cosa me queda inmensa Quedo como chucu, chucu, chucu Me guardo adentro Pero un caracol Claro, pero no me importa No me importa Me quiero sacar las ganas Ella quería estar diva Y vos le mandaste chaqueño para vecinos Siempre bella Siempre bella Hay que bancarse los tacos todo el día Hola, ¿cómo están ahí todas chicas hermosas? Y bueno 10 centímetros arriba garpa, ¿o no? 10 centímetros arriba más es otra cosa Si sos bella ¿Cómo está ese cuerpo? Por favor Ahí estamos ¿Tiene dueño? ¿Ese cuerpo tiene dueño, Noelia? ¿Ese cuerpo tiene dueño? Es que no es sola, chicos Mentira, mentira, mentira Desde que te conozco Y decís, bueno, ahora la paso bomba La rompemos y no pasa nada Desde que te conozco no está sola Y es mentira Tus compañeros de teatro dicen que andan candidatos revoloneando por ahí ¿Cómo revoloneando? Bueno Tomá, chiquita Hay extraterrestres Hay marcianos, me parece Hay un marciano en tu vida Hay todo acá, ¿eh? Quedate tranquila que hay de todo Pero la verdad es que no estaría pasando nada En mis noches y en mis días en Carlos Paz Porque lo que llegó acá es que estarías con El actor, podríamos decir Que está dentro del marciano ¿Por qué? ¿Actúa mal? ¿Por qué podríamos decir? ¿Actúa mal? El actor que estaría dentro del marciano En Marcianos En la casa En Marcianos en la casa La obra de Carlos Paz ¿Es verdad? No, no Leito tiene novias, está en pareja ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo vuelan los cuernos en Carlos Paz? Por favor Imaginate que para Leo Es también sentirse con pequeña Gran mujer Muy identificado con un montón de cosas Que fue a ver varias veces Que contamos en la obra Así que por eso Ya vino como cinco veces Así que Ah, vino No, nada Simplemente por eso Pero estoy sola, de verdad ¿Pero qué? ¿Se olvidó la obra? Que fue cinco veces Por ahí no la entendió ¿Por qué va tantas veces? Me gusta Me parece que Una o dos veces te admito Pero cinco veces que has ido a ver la obra Dicen que es muy buena Pero qué, no la entendió ¿Por qué va tanto? ¿Usted fue vos, Japón Paz? No, es que tiene mucho humor, chicos Tiene mucho humor Está bueno, está bueno Tienen que venir a verlos Aprovecho a invitarlos a todos En el Holiday Sala 2 Con Maxi de la Cruz Facundo Macei Georgina Tirota Y una producción de Flavio Mendoza Y los esperamos a todos Muy buenas críticas Ahí, Noelia, del espectáculo En serio Muy buenas críticas Sí, la verdad es que estamos muy contentos Con todo Con la gente, ¿no? En general Pero la prensa también es muy importante Para nosotros La crítica que tenga Para con el espectáculo Y son buenas Así que, bueno Muy contentos Muy contentos Disfrutando de estar acá Ya que estás en una producción de Flavio Sabés todo lo que está viviendo Flavio Allá con Estravaganza Con Nacha Guevara ¿Vos te relacionás con Nacha? ¿La has visto? Estando producida por la misma persona ¿Escuchaste sus aires de diva? No, obviamente, sí Me entero de muchas cosas que se hablan Muchas sé por muy buena fuente Que no son verdad Y otras que sí Porque Adabel Guerrero está como loca Diciendo No, 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 no No tuve la oportunidad de verlo Adabel Guerrero está como loca Diciendo que ella tiene muy buenas fuentes Porque ella ha salido con uno Que está en el espectáculo Con un bailarín Que está en el espectáculo En un bazar Muy buena fuente Y dice que sí Que es verdad Que maltrata a sus compañeros Dice Adabel Claro, no Yo la verdad es que no sé No estoy ahí Pero bueno Sí sé que La producción También en algunas cosas Que ella pide Están de acuerdo Y creo que más bien Es como Como una pantomima Para la prensa Quizás Que el canelón Que esto Que lo otro Que la alfombra Pero que en realidad Si la producción Está de acuerdo En cumplírselo No veo nada de malo Igual la más jodida Sos vos Noelia En Carlos Paz La más jodida Sos vos Sí, sí Soy una hija de P Pequeña gran mujer ¿Te parece como protagonista Ahora de una compañía? No, para nada Para nada Ya con los chicos Trabajamos hace rato De hecho Cintia también los conoce Sabe como trabajamos Excelente Y la verdad es que Se trabaja como soldado Pero siempre con la pasión Que uno tiene arriba del escenario Y no, no Sin pretensiones No las necesito Éxitos No en esa temporada Que queda Talentosa Y gracias por el móvil Te mandamos un beso enorme A ustedes Y déjenme agradecerle Acá a la negra Gorocito Que estamos aquí En la puerta de Oye Chico Y a este genio Y gracias a ustedes Por favor Vengan a vernos A Pequeña Gran Mujer Todos los días Menos los martes 22 horas En el Holiday Sala 2 Los esperamos Chau chicos Gracias Chau Nico Gracias Noe Divina Bueno ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos y liendres? Andá a lo seguro Son a Libre Kit Los dos productos más exitosos Del mercado Ahora juntos Son a Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos y liendres Con el rojo Los eliminás En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Cuantas veces quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Son a Libre Vídeo repelente De mosquitos Para bebés y niños Especialmente eficaz Contra la diabetes Y mosquitos portadores Del dengue Encontralo En todas las farmacias De Uruguay Estoy un poco inquieto Y nervioso Porque me acaban De mandar una foto Del jardín de mi casa Hay una víbora gigante Que no sabemos Si es venenoso O no Así que una cosa Sí, pero me voy A un camalote No, sí, no sé Lo que traen Los camalotes Trajo de todo Y me trajo Una bicha Mostrala igual Te resulta difícil Concentrarte Y con una bicha en casa Sí Te olvidás de todo Llegó Arto Stop Memory El primer sobrecito Para disolver Como un jugo Con sabor a naranja Que combina lo mejor De la naturaleza Y tecnología también Para ayudar a estimular tu mente Arto Stop Memory Contiene un revolucionario Complejo de ingredientes De gran actividad Que ayudan a potenciar Y sostener tu rendimiento Mejorando tu atención Con el fenil A la niña Vitamina B5 B6 Y bidotina Ponele combustible A tu mente No te olvides De tomar a to Stop Memory Una vez por día Y recupera siempre La chispa que tuviste Quiero ver tu bicha A ver, tenés la foto Acá tenés No, ahora te muestro La tengo acá en el teléfono Ah, no, lo tiene en el máximo Mostrala Ahora te muestro Terrible, grande Por eso quiero verla No sé si vives venenosa A propósito Denise, ¿cómo te vas? ¿Qué tienes que ver? Hablando de esto un poco Venenosa ¿Qué haces? Qué loquita, linda Qué linda está Hola, hola Estoy en mi casa En mi casa Setentosa Con mi estatua Yo le pensé que era campi Haciendo los personajes Sabios Casi está muy estático Te quedó duro Che, igual todavía no entiendo Por qué asociaron la bicha Conmigo No, porque No, no, no No, no, no No, pero está desnudo Tapalo El angelito ese Tapalo, por Dios Sí, bueno, bueno Por ejemplo Es un niño Que vengan de este lado Que tiene en sus brazos Un pez Pero que tiene boca de pato Ay, me asusté No, la Fran Hermoso lo que tenés en tu casa No sé cómo no lo sacaste todavía Un pibe agarrando un pez Con boca de pato aparte Es raro, ¿no? Subidito arriba Está haciendo a caballito Eres una piba de verdad atrás, ¿eh? Atrás del fondo, mirá Hay una nena Y aquí viene Fran Que tiene colgado en el hombro el yenga Porque juega mucho al yenga Es la herencia de Sofovic De Gerardo Qué linda casa, ¿eh? Entrar acá Yo quiero que empieces Quiero que molestes Como haces cuando vas a otras casas Quiero que molestes a todos Quiero que aparezca acá Te queremos molestar a vos, Denise Van a aparecer todos, todos Primero les muestro el jardín Qué lindo Esta casa la ha alquilado Carlin La ha alquilado La Tota Santillán Sale gente de todos lados Moria, muchos años Quedó la Tota el verano pasado ¿Dónde está? No, chicos, ¿qué dices? No, no vean La pileta se me puso verde, chicos Ponele claro, vení Contratá a un piletero, rata Es que me voy a Buenos Aires Acá nadie hace nada La bala La culpa es de ustedes Venga Entrá, entrá Qué lindo día, vení Ahí hay gente que corre Es un pie de cámara En casa están Horacio y Cristina Que son unos amigos Pero casi me mató Casi se cae Un nena se quiere ir de casa No, no dice hola Es campeona mundial de shenga Y no va a saludar a nadie La caracteriza la simpatía A mi familia Muy amoblada la casa Por lo que vemos Este es el quincho, ves Así el quincho No, pero este es el quincho Ahora entramos a la casa Te estoy entrando por la parte lateral Hay una parrilla a gas Ahí entramos a la cocina Ahora ¿Qué querés que te entre por la puerta principal? El huevón Quiero ver tu heladera, huevón Che Mirá qué linda Se escondió todo el mundo Pará Es como una casa de cierre Anda a despertarlo a campi, Denisse ¿Está durmiendo? Lo voy a buscar, vengan Y acá Pará, quiero ver la heladera ¿Qué tienes en la heladera, Denisse? Este es nuestro living comedor Ay, qué lindo Es enorme la casa Tenemos una barra Y la campera en la silla Por favor Ah, bueno, alcohol hay Que te sirve tragos a toda hora En nuestro bar ¡Vamos! ¡A de Campi! Búscalo, búscalo Acá lo tiene Hola, amigo Hola, amigo Claro, porque no sabíamos el paradero de Campi Sabíamos que estaba en Mar del Plata Trabajando en su espectáculo Que la rompe Pero después no teníamos otro dato de él Que perdimos el rastro absolutamente Acá en Mar del Plata Trabajando, sí Y cuidando que la pileta se ponga bien verde Estás haciendo un laburo increíble Lo conseguiste Sentémonos, vení No, mostrá la casa ¿Qué sentada? El cuarto queremos ver ¡Ay, Dios! Qué pareja, ¿eh? Bienvenidos a casa Qué linda pareja Queremos ver el cuarto Yo quiero que Campi me cuente ¿Qué es eso de que a Denisse la excita Que se disfrace de Jorge? ¡No! Madre Lupe, por favor Le calienta mucho, le gusta Y ella está en plena época de celo Entonces Me pide que me disfrace de Jorge Y yo le hago el salto del ropero ¡No! Nada, fractura de cadera Jorge Fémur Podemos ver un poco Jorge es muy tierno Me da cosas O sea, es como, no sé De la tercera edad, Jorge No sé El chico, no Alguien más joven Mirá qué buen gusto Cuando Denisse no está Campi Vas al super Llenás la heladera Podemos ver algo Yo quiero ver su intimidad A ver Vamos, muestre Vamos a ver la casa Es buen amo de casa Este es el comedor No, pero perdón Perdón, Denisse Porque ahora que me escuchan los dos Sinceramente Esta casa es muy de los 70 Muy setentosa La alquiló Moria Mucha época acá Vos acá abrís Y sale el enano polvorita Que quedó de la época de hoy ¡Ay, por favor! ¿Qué quieren? ¿Van a la heladera? No, es una casa de familia Van a encontrar mucha comida Mucha No, pero perdón Mora recién dijiste que vos te vas Y no se ocupa nadie de esa casa ¿Cómo puede ser? No, él se ocupa mucho de los chicos Mucho Lo lleva a los juegos Los pasea Va, viene No le da para la pileta Ya los chicos La pileta La comida Y no se está verde Que nunca falten alfajores Que nunca falten nada de eso ¡Qué rico! Trae un día Abril heladera Que nunca falte torta frita Que la hicieron Horacio y Cristina Buenísimo Dicen las chicas que comen ¿Cómo hace para estar tan flaca? Porque resulta Porque no está en la casa nunca Perdón Por eso la nena la sigue todo el tiempo Y en la casa no falta comida Lo que falta es la madre No ve que la hija la sigue Para ver si es ella la vieja Ya no me reconoce Va con el shenga y dice Papá, papá Hay una señora con micrófono en casa Está Silvana Di Lorenzo Llegó Silvana Di Lorenzo La heladera La heladera Hola Silvana Di Lorenzo Está vacía No hay nada La heladera ¿Qué hay? Torta Porque anoche hubo fiesta del elenco Esta torta la hizo la hija de Ana Costa Que no saben cómo cocina Y te la llevaste Y te la quedaste Otra hija para cortar por cierto No repartiste el tapa No repartiste el tapa Puse la casa Hicimos picada Pizza Empanada Vino Me quedé con la torta Algo me tengo que cobrar Chicos ¿Qué más? Salchicha Que este es el clásico de esta casa Acá se come muy fácil y rápido Claro Y si Sale la salchicha Tres veces por día Por lo menos Eso es toda una declaración ¿Eh? Salchicha Tres veces por día ¿A qué hora comen ustedes Denisa en tu casa? Tres veces salchicha ¿Dónde la viste? Tienen la salchicha A las dos de la tarde Cinco de la tarde Salchicha La nena cuando jode Le tiran una salchicha A veces Comete la salchicha Por eso Por eso lo vemos tan tranquilo acá Porque está lo más pancho Una boludez Muy bien Muy bien El chiste Germán Hay veces que hace chistes Medio malos Yo te lo festejo Todo me festeja acá Y me festeja todo Volvé a hacerlo Volvé a hacerlo Volvé a hacerlo No No hay más tiempo Bueno Nos vamos Gracias a esa hermosa familia Que nos ha recibido Bueno Hacer fiesta del elenco de esa Lleno de gente acá picada Antes de hacer fiesta con mi elenco Yo comiendo un pancho Yo estoy haciendo un unipersonal En el brito Me encanta la casa Y se va 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 Y más chico La nena del shinga La nena del shinga Cerramos mañana Mirá lo que se sarmó Hoy hay champán en el premier Hoy hay champán perfecto Gracias Denise Gracias Campi Gracias a todos Nos vemos mañana Con más La mesa está lista Chao Chau 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 Chau